¿Por qué tú me lastimas si yo te di mi vida? ¿Por qué tú me lastimas si yo te di mi vida? ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño ¿Por qué me odias tanto si nunca te he engañado? Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, amor, ya no me hagas daño Aquí no me hagas daño, amiguito